¿Cuántos quieren seguir gozando en la presencia de Dios? Y creo que no tengo que enseñar más, dice... ¡Uh! 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 ¡Uuh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Saben lo que falta? Vienen los tubos, eso es luminoso es pensar... ¡Así que la quinta vergana se pone a full Diámona Argentina! Imagina, dice El estadio dice Arriba Un, dos, un, dos Oh, oh, oh Un, dos, un, dos O, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ey, ey Rey de gloria, dire Rey de gloria ¡Sentado en tu trono! ¡Sentado en tu trono! ¡Tú rezar! ¡Rei de gloria! ¡Rei de gloria! ¡El cielo y la tierra! ¡El cielo y la tierra adorarán! ¡Rei de gloria! ¡Sentado en tu trono! ¡Sentado en tu trono! ¡Tú rezar! ¡Rei de gloria! ¡Rei de gloria! ¡El cielo y la tierra! ¡El cielo y la tierra adorarán! ¡Y crees, escuche, dile ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Otra invenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenven Oh 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 It's real Oh 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 Sin'a mam crown Ley de gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Alelucia 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 Es que la patrulla se enciende mala Escuela la banda Abre tu boca y profetiza Sobre tu país Chile El Dios que hizo los cielos Y creó la tierra Se escuchará su voz sobre esa nación Y se escuchará en las naciones Porque cruzará los mares De lo que yo haré en este lugar Las noticias cruzará los mares Sobre tu país Profetiza, profetiza, profetiza Declara, abre tu boca Si mi pueblo se humillare Y derrama su corazón Y comienza a clamar por mi nombre Y de lo que yo haré en este lugar Y de lo que yo haré en este lugar Jesús, Jesús Dame por su nombre Dile ¡Somos! 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 ¡Más! ¡Somos! ¡Es ! ¡Somos! ¡Somos! ¡Gó securbai! ¡Son! ¡Eso! 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 ¡Unos! ¡Yoy máis! Un, sus! ¡Vac! ¡Hey! ¡Hallelujah! 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 Sonará 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 Amén. Amén. Amén.